¿Qué es la higiene? Recuerda también que realizar actividad física en forma permanente favorece el sistema inmunológico, protegiendo nuestro organismo de posibles enfermedades. Niños, en esta oportunidad presentaremos a un querido alumno y talentoso, Jorge Moyano. Presentará un video de ejercicios que hemos aprendido en los entrenamientos de la Corporación de Deporte en el taller de bácebole. Jorge se iniciará con calentamiento previo, técnica en mover el balón, dribbling y elongaciones. Niños, espero que lo pasen muy bien. Que Dios los bendiga, ¿ya? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!